¿Qué es la gestión de la UNER? Me parece importante calificar como una gestión buena. Obviamente dentro de una institución hay problemas, seguramente que hay que sortear, sin olvidarnos que esta es una de las más grandes facultades de la UNER en cuanto a carreras y en cuanto a la cantidad de estudiantes. Tenemos alrededor de 3.000 estudiantes. Y podemos destacar la expansión que ha tenido la facultad en su carrera de licenciatura de enfermería a distancia, en su carrera de obstetricia, porque no solamente se dicta acá en lo local, sino también en otras provincias, y la licenciatura en instrumentación quirúrgica. Y se generaron dos posgrados. Uno que está totalmente aprobado en comunicación en salud y ambiente, que es una especialización, y está concluido para su tratamiento y aprobación el proyecto de doctorado en salud y ambiente. También hemos desarrollado dos cursos de aprendizaje basado en problemas, que es una modalidad alternativa para formación de profesionales del área de la salud. Eso en combinación con la Universidad de Rosario. Se generó también, por impulso y un apoyo del rectorado, en el primer tramo de la carrera de medicina, que se llama técnico en promoción de la salud. Para destacar también que nuestras carreras a distancia se están dictando en Rosario, en Río Negro, en Jujuy, en El Chaco y en Corrientes.